¡Suscríbete al canal! Bueno, estamos hablando de la distancia hiperfocal. Muchos me han preguntado cómo se consigue, pero primero vamos a pensar en lo que es. Muchas veces evito contestar a ciertas preguntas, no porque no puedo, no porque no sé, sino porque no quiero. Y no quiero no por otra cosa, sino porque sé que esta persona que me está haciendo la pregunta puede llegar a la misma conclusión si lo piensa. La mayoría de vosotros sabéis que yo en realidad no he estudiado fotografía. La mayoría de las cosas las he aprendido igual que vosotros de YouTube viendo vídeos, pero una gran parte de todo lo que he aprendido ha sido simplemente pensando y reflexionando sobre cómo funcionan las cosas, ¿no? de forma lógica. Entonces, ¿qué es la distancia hiperfocal? La distancia hiperfocal nos referimos a los casos en los cuales podemos hacer una foto en la cual todo aparece nítido, o todo aparece enfocado, relativamente enfocado, o como mejor se expresan. Entonces, he hecho un vistazo en Wikipedia porque estaba buscando la fórmula de cómo calcular la distancia hiperfocal y dicen aceptablemente enfocado. Entonces, todo queda aceptablemente enfocado. No perfectamente enfocado, pero aceptable. Entonces, lo que queremos conseguir con la distancia hiperfocal es exactamente lo contrario de lo que queremos conseguir con un objetivo luminoso cuando nos compramos, por ejemplo, el 50 milímetros 1.8 y queremos conseguir este fondo borroso. En este caso, lo que queremos conseguir es una poca profundidad de campo. O sea que, por ejemplo, desde el punto en el que está enfocada la cámara, por ejemplo, ahora mismo es mi cara, hasta donde ya está desenfocado, pues que este espacio sea lo menor posible. Entonces, el fondo queda un poquito más borroso. En el vídeo llamado uso correcto de la apertura, que podéis encontrar en mi canal, he explicado cómo utilizar la apertura del diafragma para conseguir este fondo borroso o lo contrario. Pero claro, todo esto depende de varios aspectos. Primero, de la apertura que estamos utilizando en el objetivo. Lógicamente no es lo mismo tener un objetivo que tener una apertura máxima de 2.8 o 1.8, que tener un objetivo cuya apertura máxima sea 4.0. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la diferencia entre disparar en 1.8, en f1.8 y f4.0 o 5.6? Pues la diferencia es que con el 1.8 vemos el fondo más borroso y lo que hemos enfocado, pues, mucho más nítido. Con el 5.6 lo que hemos enfocado lo vamos a ver igual de nítido, pero el fondo lo vamos a ver, o sea, los objetos que están más lejos del punto en el que hemos enfocado, los vamos a ver mucho más nítidos que con un 1.8. Entonces, no depende solo de esto, depende también de la distancia focal que estamos utilizando. No es lo mismo utilizar un objetivo de 8 milímetros, un fisheye, que utilizar un objetivo de 300 milímetros, un teleobjetivo. Si os habéis fijado con los objetivos fisheye, todo aparece enfocado, aunque sean 2.8, con apertura máxima de 2.8, todo aparece enfocado. Mientras que si utilizamos un objetivo de 300 milímetros, aún usando una apertura de f8.0, vemos que el fondo aparece muy, muy, muy desenfocado, o sea que tenemos muy poca distancia focal, ¿de acuerdo? Entonces, depende de la profundidad. Prácticamente estoy repitiendo lo que he explicado en el vídeo de uso correcto de la apertura. Simplemente estoy enfocándolo a la distancia hiperfocal, pero por eso he dicho que a veces no me gusta contestar a ciertas preguntas, porque quiero que la gente lo piense, que cada uno lo piense por sí mismo. Prácticamente estoy explicando lo mismo porque es simplemente conseguir la máxima profundidad de campo. O sea que, para conseguir máxima profundidad de campo, primero tenemos que utilizar menos distancia focal, cuantos menos milímetros mejor, un diafragmo un poquito más cerrado, y también cuenta la distancia entre el objetivo y el sujeto en el que estamos enfocando. No es lo mismo enfocar en un objeto que esté a 20 centímetros del objetivo, que un objeto que esté a 20 metros del objetivo. Entonces, en el caso de, por ejemplo, si queremos conseguir un fondo muy desenfocado, si este es el objeto o el sujeto que queremos fotografiar, si tenemos la cámara aquí y hay tan poca distancia entre la cámara y el sujeto, y el fondo está varios metros más para allá, va a salir desenfocado. Si el sujeto está más lejos de la cámara, pero entre el sujeto y el fondo hay muy poca distancia, el fondo va a salir enfocado. Entonces, para conseguir la máxima profundidad de campo, necesitamos estar un poquito más lejos del sujeto, cerrar un poquito el diafragma y utilizar una distancia focal mayor. Pero bueno, ¿cómo exactamente podemos hacerlo? En las cámaras que estamos utilizando ahora mismo, en la mayoría, y más que nada en las Canon, no tenemos unas cositas que las había en los objetivos antiguos y en algunos objetivos de Nikon ahora mismo. Os voy a mostrar un objetivo, es una cámara Minolta, mi Minolta, de la que estoy tan enamorado, pero os voy a mostrar un objetivo de 35 milímetros. En realidad, vamos a cambiar el punto de vista, voy a poner la cámara aquí abajo y voy a enfocar a ella para que podamos apreciar exactamente, ver exactamente lo que estamos hablando y entender por qué ahora los objetivos son tan simples y no tienen nada de numeritos y dibujos, mientras que los antiguos tenían. ¿Vale? Pues cambiamos simplemente el punto de vista y seguimos. Bueno, os voy a explicar de lo que estamos hablando en varias maneras. Primero, os lo voy a explicar en este objetivo y luego lo voy a explicar en el mismo vídeo, o sea, mostrando el efecto. Bien, vamos a ver las indicaciones que tenemos en este objetivo. No quiero salirme del enfoque. Bueno, primero tenemos aquí la apertura. Vemos que es desde 2.8 hasta 16. ¿De acuerdo? Aquí tenemos la distancia en... Uy, que me desenfoco. La distancia en metros. Aquí veis M de metros y abajo FT de FIT, lo que son pasos, lo que usan los de Estados Unidos. De acuerdo, pues los metros son los blancos, los numeritos blancos. A ver, tenemos enfoque a 0.4 metros, 0.45, 0.50, 0.60, 0.70, 0.80, 1 metro, 1, 2, 1, 5, 2, 3, 4, 5 y 10. Bueno, en realidad el objetivo tiene que estar así. Vale, y luego tenemos infinito, ¿de acuerdo? O sea, que podemos enfocar como mínimo, vamos a volver al principio, como mínimo aproximadamente 30-35 milímetros o centímetros de distancia. No estamos hablando de distancia focal ahora mismo. Este objetivo es fijo, lo que significa que tiene una única distancia focal, es de 35 milímetros. ¿Vale? Bueno, pues entonces, podemos enfocar a diferente distancia, pero pasándonos a más de 10 metros, ya estamos en infinito. Bueno, esto es fácil, lo tenemos claro. Pero, ¿qué es lo de abajo? ¿Dónde está la reglita roja? ¿Lo veis, verdad? Los numeritos que empiezan 2.8, 5.6, 8, 11 y 16. Al otro lado también tenemos 2.8, 5.6, 8, 11 y 16. ¿Qué significa esto? Pues es exactamente de lo que estamos hablando. Es la profundidad de campo. Bien, os lo voy a explicar. Ahora mismo estamos en apertura 2.8. La podemos cambiar a 5.6, a 8, a 11 y 16. Y las que están entre medias. Bueno, vamos a dejarlo en 2.8, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos la raya roja, que nos muestra a qué distancia realmente hemos enfocado. Y luego tenemos dos rayas que indican 2.8, que están a los dos lados. ¿Qué significa esto? Esto significa que si nuestro sujeto, por ejemplo, ahora hemos enfocado a una distancia de 5 metros. ¿Lo veis bien, verdad? Bueno, hemos enfocado a una distancia de 5 metros. Aquí lo vemos, el blanco. Y aquí están 10 metros, aquí están 3 metros. ¿Qué significan estas rayas, las que están encima de 2.8? Pues esto significa que en este caso, teniendo el objetivo en apertura 2.8, vamos a tener una distancia, o sea, una profundidad de campo entre aproximadamente 4 metros y 9 metros, todo va a estar enfocado. O sea, entre 4 metros y 9 metros son unos 5 metros de profundidad de campo. O sea, que todo lo que está en estos 5 metros, más o menos va a estar bien enfocado. Pero si volvemos un poquito atrás, y si vamos a 70 centímetros, por ejemplo, o incluso a 50 centímetros de distancia, si estamos enfocando a un objeto que está a 50 centímetros de distancia, pone 0.5, pero esto es en metros. Entonces, ¿qué pasa? Pues lo que pasa es que con apertura 2.8 tendremos una profundidad de campo. Por aquí está a 45 centímetros, 50 centímetros y aquí a 60 centímetros. Lo que significa que si estamos enfocando en algo que está a 50 centímetros, la profundidad de campo la vamos a tener entre 49 centímetros y 51 centímetros. Aproximadamente 2 centímetros de profundidad de campo. ¿Y cuál es la profundidad de campo que teníamos antes? Unos 5 metros, ¿verdad? Porque habíamos enfocado a más lejos. Y cuanto más cerca enfocamos, menor es la profundidad de campo. Ahora, fijaros en el vídeo que estáis viendo. Prácticamente, estoy utilizando ahora mismo una distancia focal de 50 milímetros. El objetivo, este objetivo, está a una distancia de aproximadamente 20 centímetros del objetivo. Estoy con 2.8, lo que significa que lo de atrás lo vemos muy borroso, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasaría si yo ahora cambio de apertura? Ahora, ¿os dais cuenta de que el fondo aparece ya más nítido? Estoy en F8 y voy a subirle ISO muchísimo para que veáis bien. ¿Os dais cuenta de que el fondo ahora es más nítido que antes? Voy a cerrar incluso más, un poquito más. Estoy ahora mismo en F16. Sé que está muy oscuro, pero podéis ver que el fondo es mucho más nítido. Y si bajo la ISO a lo que era antes, y luego abro el diafragma hasta 2.8, fijaros lo que pasa con el fondo. Porque ahora tenemos solo unos 20 centímetros entre el objetivo de la cámara que está grabando y el objetivo que estamos fotografiando o grabando en vídeo. Entonces, ¿qué pasa? Pues si lo muevo un poquito para atrás, la distancia que lo mueva, aunque sea muy pequeñita, ya está fuera del enfoque. Ahora está enfocado y ahora está desenfocado otra vez. Porque la distancia focal, o sea, la profundidad de campo es muy pequeña. Bien. Lo que nosotros queremos conseguir es exactamente lo contrario. Entonces, para conseguir lo contrario, primero tenemos que cambiar la distancia focal a algo más gran angular. Por ejemplo, el 50 milímetros puede pasar a 17. ¿Os dais cuenta ahora de que el fondo de repente se ha convertido en mucho más nítido? Vamos a volver otra vez. 50 milímetros, 17 milímetros. 50, 17. Bien. Ahora mismo, si alejo el objetivo con 2 centímetros más lejos, no se nota, casi no se nota la diferencia. Si lo acerco, tampoco. Bien. Y si alejo un poquito la cámara, un momentito me voy a enfocar bien. Ahora está perfectamente enfocado. Y ahora estoy aproximadamente 30, 35 centímetros de distancia entre la cámara y el objetivo. Ahora notamos menos, todavía menos. Bien. Pero, ¿qué pasaría si yo pongo el objetivo más lejos todavía? ¿Qué pasaría si yo lo pongo aquí y enfoco al objetivo? Aunque la diferencia de distancia entre este punto, que eran aproximadamente entre 20 y 30 centímetros, entre la cámara que está grabando y el sujeto, ahora hemos rendido otros 40 centímetros más. En total son 50, 60 centímetros. Pero, qué raro, ¿no? Ahora el fondo se ve mucho más nítido. Ahora lo vemos todo bastante bien. No está perfectamente nítido, pero lo vemos bien. Y estamos en 2.8. Vamos a volver al mismo objetivo. Os quiero mostrar un poquito más cosas. Bien. Hemos visto el caso del 2.8. Pero fijaros. Si pasamos a 5.6, aquí está 2.8. Esta es la profundidad de campo. Y 5.6 está por aquí. 8 está por aquí. Ya cambia muchísimo la profundidad de campo, ¿verdad? Y 16 empieza aquí y acaba aquí. Entonces, si ponemos el objetivo en apertura 16, la pongo simplemente para que lo veáis, aunque esto no va a afectar de ninguna manera nada. Ahora lo he puesto en F16. Bien. Y si ahora pongo el enfoque a, yo qué sé, por ejemplo, vamos a hacer que coincidan el F16 con el infinito. Entonces, ¿qué pasa? El enfoque cae a 2 metros. Y el otro 16 está a un poquito más de un metro. Lo que significa que todo lo que está a un poquito más de un metro hasta el infinito, con F16 y 35 milímetros de distancia focal, va a estar perfectamente enfocado. Afortunadamente, el objetivo que estoy utilizando ahora mismo es de 17 a 50 milímetros. Lo que significa que puedo simular exactamente lo mismo. Vamos a comprobarlo. Primero, lo voy a poner en 35 milímetros. Esta es la distancia focal de 35 milímetros. Después, voy a enfocar a, estos son 2 metros. 2 metros están por aquí. ¿Vale? No, esto es un metro. ¿Vale? Luego, cerramos el diafragma a F16. Esto es F16. Subo la ISO a tope, porque no se ve muy bien. Y posiciono el objetivo. Tenemos el enfoque a un metro más o menos. Y posiciono el objetivo por aquí. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Aunque no se vea muy bien, está bastante oscuro. Pero, el objetivo está enfocado. Y el fondo también. ¿Os dais cuenta de esto? Lamentablemente, no puedo aclarar más la imagen. Porque estoy a tope de ISO. Pero, creo que podéis notar perfectamente que ahora mismo el fondo está enfocado y el objetivo también. Bien, ya que hemos explicado todo esto, vamos a acabar. Vamos a repasar un poquito lo que hemos dicho. En los objetivos antiguos tenemos unas marcas que nos muestran la profundidad de campo que tenemos ahora mismo con los ajustes. En los nuevos no los tenemos. Entonces, me podéis preguntar ¿y cómo podemos saber cuánta profundidad de campo tenemos? O si estamos en la distancia hiperfocal. Pero, vamos a volver un momento. ¿Por qué se llama distancia hiperfocal? Pues porque enfoca hasta el infinito. Pero, también las cosas que están más cerca están enfocadas. Según este objetivo, que es de 35 milímetros, todo lo que está a un poquito más de un metro hasta el infinito, supuestamente está aceptablemente enfocado. ¿Esto qué significa? Pues que no va a ser lo más, más, más nítido que hemos visto. Pero, es aceptable. ¿En qué casos podemos utilizar esto? Esto lo podemos utilizar en fotografía de paisajes. Entonces, si estamos fotografiando una montaña a un kilómetro de distancia. Por ejemplo, imaginaros que estamos en una montaña y hay otra enfrente que está, por ejemplo, 500 metros o un kilómetro de distancia. ¿Qué apertura podemos utilizar para enfocar perfectamente toda la montaña? En teoría, tenemos que utilizar una apertura más cerrada del diafragma. Digamos, f5.6, f8, f11, por ahí. Pero, en realidad, a un kilómetro de distancia, eso no importa. O sea, aunque dispare en 1.8, va a salir bastante bien, dependiendo de la calidad del objetivo, lógicamente. Pero lo que quiero decir es que, aunque estemos en... Aunque tengamos el diafragma muy abierto, si compensamos con la distancia y alejamos el sujeto de la cámara, va a estar perfectamente enfocado el sujeto y el fondo. Mientras que, si no podemos aumentar la distancia y tiene que estar el sujeto muy cerca y el fondo muy lejos, sí que tenemos que cerrar el diafragma. Espero que lo habéis entendido porque he pensado muchísimo en cómo explicarlo. Entonces, se me ha ocurrido explicarlo con este objetivo y también mientras grabo el vídeo para que lo entendáis mejor. Aunque esto ya lo había mostrado en el otro vídeo. Pero bueno, ¿en qué casos más podemos utilizarlo? Pues a veces queremos hacer fotos de grupo. Imaginaros que, bueno, yo me dedico a las bodas y a veces tengo que hacer fotos de grupo, por ejemplo, de 20 personas. De 20 personas es fácil porque, de todas formas, se tienes que alejar lo suficiente como para que entren estas 20 personas en la foto. Pero, ¿qué pasa si fotografiamos tres personas? Si fotografiamos tres personas y queremos que estas tres personas llenen la foto, o sea, que no quede espacio a la derecha o a la izquierda, no como el caso en el que me estáis viendo a mí, sino que, imaginaros que estoy a esta distancia, aquí hay una persona y aquí hay otra. En este caso, la distancia entre las personas y la cámara es muy pequeña. Pero, utilizando f2.8 o incluso, imaginaros, 1.8 con los objetivos de 50 mil metros, enfocamos a una persona y sale bien, pero las demás salen desenfocadas. ¿Qué hacemos? Pues lo que hacemos es cerrar el diafragma para que salga todo enfocado. Y si queremos hacer una foto de grupo, pues lo mismo. Si están demasiado cerca y estamos utilizando un objetivo muy luminoso, tenemos que cerrar un poquito el diafragma. No siempre tenemos que utilizar el diafragma con la apertura máxima que tiene. Entonces, esta es mi manera de explicar la distancia hiperfocal. Otra utilidad es, por ejemplo, la fotografía de estrellas o por la noche simplemente si quieres hacer una foto de larga disposición del cielo. En estos casos tampoco necesitamos una distancia exactamente hiperfocal. Tampoco necesitamos un f8 o f16. Tranquilamente podemos disparar con un f2.8. Tal vez no. Tal vez no va a salir tan bien. Pero, si disparamos, por ejemplo, con 5.6 y 2.8, el 5.6 va a tener un poquito más de nitidez. pero si vamos a f22, por ejemplo, va a tener menos incidez que el 5.6 porque hay un efecto que no me acuerdo cómo se llamaba pero nadie habla de esto. Como que no existe. Yo me di cuenta de esto, lo busqué, lo encontré pero se me ha olvidado cómo se llamaba. El tema es que en teoría, cuanto más cierres la apertura del diafragma, más cosas están enfocadas. ¿De acuerdo? Pero resulta que si tú te pasas de un límite, de un cierto límite, aunque tu objetivo puede cerrarse hasta f32 o f22, si tú cierras tanto el diafragma, vas a perder nitidez. No sé exactamente por qué es. Venía a explicarlo pero no me acuerdo cómo era. Lo que os quiero decir simplemente es que no exageréis con lo que os acabo de explicar. En ningún caso he tenido que utilizar yo f16, por ejemplo. He subido hasta f11, f8, dependiendo del caso. Pero no exageréis con esto porque esto no os va a garantizar una imagen más nítida, sino que a veces os va a dar simplemente el resultado contrario. Por lo cual, eso es la distancia hiperfocal, la máxima profundidad de campo que podemos conseguir. Espero que todos los que me han hecho esta pregunta han podido entenderlo, espero que haya sido capaz de explicarlo bien. Y si alguien no entiende algo, pues que me deje un comentario debajo del video y haré todo lo posible de contestarle lo antes posible. Esto ha sido para hoy chicos y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. Chao.